En años recientes, los frenillos dentales se han vuelto menos notorios y más adultos los usan por una variedad de razones. Algunos adultos quieren corregir problemas de sus dientes o mandíbula antes que les causen serios o posteriores daños. La ortodoncia es una especialización de la odontología que se encarga del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las malposiciones dentarias y de las malposiciones de los huesos, de los maxilares, maxilar y mandibular. Para iniciar el tratamiento de ortodoncia, lo primero que necesitas es ser un paciente sano, que no tenga caries, que no tenga cálculos, que no tenga enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías y del hueso. Después de esto, de ser un paciente sano, se hace una revisión con el especialista y se programa una serie de ayudas diagnósticas, que son unas radiografías panorámicas, radiografías cefálicas, unos estudios de modelos y unas fotos para confirmar y complementar el diagnóstico que haga el especialista. Cuando se tenga un diagnóstico, se va a hacer un plan de tratamiento y se puede establecer con el paciente qué tipo de ortodoncia se va a hacer, cuánto va a durar y cómo sería su tratamiento. Se puede hacer ortodoncia interceptiva en pacientes de muy temprana edad, niños de 7, 8 años, o ortodoncia correctiva en pacientes hasta 70 años, 80 años. ¡Gracias!